Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, quiero en ti mi consuelo, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, dime que eres canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor, que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor, que hay en mi corazón, porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, madre todo lo puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también, y por eso me quieres, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor, que hay en mi corazón, yo te quiso elegir, yo te quiso elegir, como puente y camino, que hoy alambre con Dios, que hoy alambre con Dios, que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor, que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. ¡Gracias por ver el video!